Música Hola mi nombre es Francisco Hurtado y he de acá de Estados Unidos, Nueva York Le mando todo el apoyo hoy al freestyle para que ganen el partido de hoy Vamos chicos, vamos papá, vamos, vamos Hola, soy Juan y desde aquí, desde Italia, quiero mandar fuerzas a mi equipo Vamos muchachos, hoy ganamos, Fuerza Cristal Querido Sporting Cristal, este año 2020 te alentamos con todo desde el lejano oriente, desde Singapur ¡Fuerza Cristal! Fuerza campeón, hoy ganamos desde Suiza, talentamos, juntos por la 20 Música Música ¡Suscríbete!